Hola amigos del periódico La Hora Maestros, ¿cómo están? Les contamos desde Dos Quebradas una novedad que nos tiene Adiela de Lombana y es que han abierto un punto para atender las necesidades de toda la región. Estoy en compañía de Jonathan Hurtado, quien nos va a contar un poco qué vamos a encontrar acá y qué servicios hay para nosotros. Bienvenido Jonathan. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los maestros, un cordial saludo de parte de Adiela de Lombana. Invitarlos a que visiten nuestro nuevo punto de venta aquí en la ciudad de Dos Quebradas. Estamos ubicados cerca a Servientrega, ¿cierto? Acá nos pueden encontrar muy fácil porque es un punto de muy fácil acceso, tiene acceso por las vías nacionales y pues acá tenemos un gran surtido para ustedes. Lo acostumbrado, lo que es Superboard, G-Plug, tenemos perfilería, tenemos elementos de cielo raso en PVC. Bueno Jonathan, y ya aquí conociendo la bodega que es bastante amplia y está muy bien surtida, los compradores, sus clientes, ¿qué servicios van a tener? Bueno, con Adiela de Lombana vamos a tener la posibilidad siempre de tener un cupo de crédito a través de entidades de financiación como lo es Covinox, ¿sí? Con ese cupo de crédito van a poder comprar a 30 días de plazo, ustedes van a poder retirar su mercancía. Simplemente no es un crédito que les va a generar intereses, es un crédito que se maneja como si fuera un cupo que puedes utilizar en cualquier momento. Simplemente se hace el estudio, se pasan los papeles y es muy fácil de adquirirlo. Además de eso, tenemos un cupo directo con la empresa, en donde van a ser mucho más fácil las compras y además de eso vas a tener la tranquilidad de que cuentas con dos cupos en caso tal de que necesite hacer una compra mucho más amplia. Además de eso, tenemos servicio de transporte a partir de 600 mil pesos de compras realizadas aquí en el punto de venta, puede ser en el punto de venta de la 40, pero especialmente que estamos hablando de Dos Quebradas, en el punto de venta de Dos Quebradas, en toda la zona metropolitana de Pereira, Dos Quebradas, y pues ya sectores aleaños, también tenemos servicio a domicilio. Buenísimo, bueno, maestros contratistas ya conocen el punto, nos entregan en obra, nos dan crédito para empezar los proyectos. La dirección muy importante, Carrera Novena Vis, 1549, en Dos Quebradas. Entonces, pues muchas gracias Jonathan por el tiempo y aquí estarán entonces todos los maestros comprando. Bueno, muchas gracias a la obra maestros por estar aquí visitando nuestro punto de venta. Un saludo muy cordial para ustedes, esperamos que visiten nuestras instalaciones. Bienvenidos y ustedes saben que cuentan siempre con la asesoría profesional de todos nuestros asesores y cualquier inquietud nos pueden llamar al 340 0072. Estamos prestos para ustedes, lo que necesiten es con mucho gusto. Gracias.